Sabe que tenga el estilo para toda la gente que quiere escucharme, que me coma todo, que toda la chalera, así que me dé que tenga la rima para toda la chica que pade la pinta, mele que tan linda y que tenga la crema, para toda la nana que pade la linda buena que esta buena de verdad yo le vengo a pregar así y sabe que la vida mente yo le vengo a tirar la rima para la chica que le gusta el media la competencia no me puede parar la rima para la chica que le gusta el media la competencia no me puede parar el show la chica comenzaba a bailar y baby rap se comenzaba a cantar hay gente que me quiere, quiere liquidarme pero no pueden, no pueden, no pueden, no pueden apagarme hay gente que me quiere, quiere liquidarme pero no puede, no puede, no puede, no puede pues me rio, me rio, me rio de ellos, jaja no puede, no puede taparme ni cógeme en silencio, jaja y como es esto, ay que encuentro esto, ay tú sabes bien que yo soy un zorro viejo ay tú lo sabes viejo, ay tú lo sabes viejo tú sabes bien que están llamándonos mal coidos pero han tratado de sumarme un trombo pero la tortilla se te ha virado cambiando el tema no me he presentado o este baby rata que le mete demasiado o este baby rata demostrando este es el maleante que le está cantando ya el maleante entró a su fiesta rápidamente yo le caso a la nena para que ella baile, para que ella brinque brinque y sabe que la mina mente gringo se tiene en la mira un grito tú pegaste cuando viste al grito en acciones porque yo no digo que yo soy el mejor pero si te digo que yo soy championa la nena mercy y sabe que el gringo esta anima viene a tirarla el estilo nuevo que la pasa es brincarla y sabe que rápidamente yo vengo a dispararla la nena mercy que no a mi lo con eso pues si fundamento yo le ganó y hay la competencia que te echa hacia un lado al rampazo que llegó ese macho y te cuidado que este año no se me ha enredado ya 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 llegó por tu fuerte amatador la competencia se cayó Ya, 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 ya llegó Con tu puerta matado La copa te echaste el callo El cuidado Con lo que tú has dicho Ahora viene el gringo Y es a matarlo otra vez El cuidado Con lo que tú has dicho Ahora viene el gringo Y es a matarlo otra vez Yo busco un hombre Que me dé la liga Que tenga mi estilo Y que tenga babilla Pues me tiraron Tu amigo seguillaron Ahora viene el gringo Pues tú sabes que me está matando A todo aquel que no quise entender Sabes que tenga el estilo Que tenga la fuerza 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 Ten cuidado Con lo que tú has dicho Ahora viene el gringo Y es a matarlo otra vez Ten cuidado Con lo que tú has dicho Ahora viene el gringo Y es a matarlo otra vez So baby rata Como a ti te canta Tú querías guerra Y es a matarla So baby rata Como a ti te canta Tú querías guerra Y es a matarla Yo soy el único Que no podrá tumbar Yo soy el único Que no podrá tumbar Yo soy el único Que no podrá tumbar Y quieres tu fronte Yo te lo puedo quitar Con voz y fundamento yo le canto Y a la competencia que se eche hacia un lado Arrampazo que llegó este macho Y ten cuidado que este año no te lleve el redazo Ya, 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 ya llegó Por supuesto el matador, la competencia se cayó Ya, 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 ya llegó Por supuesto el matador, la competencia se cayó Pues busca un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su ombligo Pero no hay, no hay ninguno Como yo, no quiere Y evita pues que yo te quiera Y dicen que yo soy de la calle Y por eso no puedo conquistarte Pues dicen que yo camino como ganter Y tengo virada de maleante Y por eso no puedo amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!